Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos, como recordarán, en el módulo 3, que hemos comenzado a analizar lo que es el soporte de la provisión de servicios ecosistémicos y en las clases anteriores nos hemos concentrado en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es entender los factores que condicionan la producción primaria en el entendido de que, bueno, es la entrada de energía al sistema y es lo que permite sostener el conjunto de los servicios ecosistémicos y a continuación lo que hemos analizado es, bueno, cómo el sistema logra reciclar determinados elementos y de alguna manera cómo logra sostener en el tiempo esa producción primaria y es así que en la última clase nos concentramos en los procesos de descomposición, cómo recircula dentro de un ecosistema aquellos elementos que son absolutamente necesarios en la producción primaria o en la producción secundaria. y en la clase de hoy lo que nos vamos a concentrar es en entender, bueno, cómo esa producción primaria, esa captación de energía solar que tiene el sistema, cómo se distribuye en el resto de un sistema natural. Y obviamente eso tiene implicancias directas en la producción, en la provisión de algunos servicios, piensen por ejemplo en el tema de la pesca o en cualquier otro recurso que no necesariamente sea un productor primario obviamente va a estar condicionado por la producción primaria pero además cómo se distribuye esa energía en el sistema. Y de lo que vamos a estar hablando es lo que ustedes ya están viendo en el diapositivo que es la trofodinámica. Paso a la siguiente. En la trofodinámica hay tres aspectos fundamentales o que podemos denominar reglas básicas en lo que es la ecología de ecosistemas. En primer lugar, como lo indica el diapositivo, todo está conectado con todo dentro de un ecosistema. ¿Esto qué quiere decir? Es que si nosotros analizamos los intercambios de energía, de materia o de información dentro de un sistema natural es muy difícil o casi imposible que encontremos un elemento que esté desconectado de los otros componentes de un sistema natural. Porque para su supervivencia, su crecimiento, su reproducción, está dependiendo de estos intercambios y en esos intercambios implica interacción con los otros organismos o componentes. El otro aspecto fundamental, la regla número dos, es que la energía, la materia, los elementos que estemos analizando, el nitrógeno, el fósforo, siempre están involucrados en algún proceso que involucra intercambios entre los organismos y por tanto siempre va a haber un flujo de elementos y de energía en un sistema natural. Es muy difícil que encontremos un compartimento que no sólo esté aislado en el sistema natural, sino que incluso permanezca inalterado desde el punto de vista de estos intercambios en el tiempo. Y la tercera regla, es muy interesante, que nos dice, no hay nada parecido a lo que podemos denominar una comida libre en un sistema natural. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de recursos en un sistema natural tiene un costo y obviamente siempre va a haber un balance de costos-beneficios en la captura de recursos o en la captura de una presa en el caso de los consumidores secundarios. Paso al siguiente diapositivo. Precisamente lo que analiza la trofodinámica es la transferencia de energía y materiales entre los diferentes niveles tróficos. Y lo importante es que va a estar analizando todos los factores que controlan esa transferencia de energía entre los niveles tróficos. Eso es lo que define la trofodinámica y es el aspecto central en el cual nos vamos a concentrar en el día de hoy. Justamente lo que ustedes ven en la imagen es una simplificación de todos esos intercambios entre, en este caso, organismos de un ecosistema marino y que tienen que ver con esas interacciones de tipo predador-presa u otro tipo de interacción como vamos a ver en unos minutos. Pasamos al siguiente diapositivo. Acá hay algunos conceptos que se han indicado en esta definición que es bueno que nos detengamos un minuto para que todos estemos utilizando la misma terminología. Uno de los conceptos que emergió es el de nivel trófico. ¿Qué queremos decir con nivel trófico? Nivel trófico son grupos de organismos que obtienen la energía de una forma similar. Fíjense en el esquema que aparece a la derecha de ustedes. Precisamente ustedes tienen una representación de una cadena trófica. Fíjense que entendemos por cadena trófica justamente un esquema lineal que nos está indicando la transferencia de energía y materia entre varios niveles tróficos. Y aquí ustedes tienen dos ejemplos de cadenas alimenticias. El que está más a la derecha es un ejemplo de un ecosistema marino y el que está a la derecha a la izquierda es el que de alguna manera ilustra una posible cadena trófica en un sistema terrestre. Entonces, fíjense que aquí aparecen algunos grupos o niveles tróficos como productores primarios, consumidores primarios o lo que podemos llamar herbívoros, consumidores secundarios, es decir, todos aquellos predadores que se alimentan directamente de herbívoros, consumidores secundarios y consumidores cuaternarios. Obviamente, estos niveles tróficos tienen distintos representantes según el ecosistema que estemos analizando. Por ejemplo, en un ecosistema marino o en un ecosistema acuático en el continente, los principales productores primarios son el fitoplancton y los herbívoros es el zooplancton. En cambio, si lo estamos analizando en un sistema terrestre, probablemente son plantas herbáceas de distinto tipo o mismo árboles y los herbívoros pueden ser desde una langosta hasta una jirafa, un elefante, un ñu o cualquier otro organismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando la trofodinámica es que vamos a tener que recordar algunos aspectos fundamentales de la termodinámica. Lo primero es recordarles a ustedes la primera ley de la termodinámica que nos establece que la energía puede ser convertida de una forma u otra pero no puede ser creada o destruida. Y esto nos está indicando que obviamente en esa cadena trófica va a haber toda una serie de procesos de transformación de energía entre un nivel trófico y otro. Otro aspecto importante pasamos al siguiente diapositivo y que de alguna manera nos vincula o nos permite responder una pregunta sencilla pero al mismo tiempo fundamental y es bueno por qué solo tenemos hasta consumidores secundarios por qué no podemos tener más niveles tróficos y eso tiene que ver con estos aspectos básicos de la termodinámica y uno de ellos es que las transformaciones de la energía es decir ese pasaje de energía entre un nivel y otro siempre implica pérdida o disipación de energía eso es un aspecto fundamental y luego vamos a detenernos en detalle de la magnitud de esa pérdida de transferencia de energía entre un nivel y otro y vamos a entender por qué de repente toda la energía captada a nivel de la producción primaria en realidad vamos a ver que llega muy poco a los niveles más altos de la trama trófica de un sistema el otro aspecto importante que tenemos que recordar de la termodinámica es que un sistema a medida que transcurre el tiempo aumenta su entropía y eso implica que para mantener el funcionamiento de un sistema necesariamente tiene que haber un ingreso de energía que contrarreste esa entropía entonces ese es otro aspecto fundamental es que siempre nuestros sistemas nuestros sistemas naturales son abiertos dependen necesariamente de una entrada de energía que en la mayoría de los casos que estamos analizando obviamente es la energía solar y otro aspecto de la termodinámica que seguramente todos ustedes recuerdan en el siguiente diapositivo que les resulta que seguramente lo recuerdan de los cursos fundamentales de física y química es que todos los sistemas tienden a ir de estados ordenados a estados desordenados y para mantener el orden o disminuir la entropía debe haber una entrada de energía que contrarreste ese proceso de autoorganización que tiene cualquier sistema pasamos al siguiente diapositivo acá ustedes están viendo justamente un esquema muy simple de un patrón de flujo de energía de diferentes niveles tróficos en un ecosistema cualquiera aquí tenemos el aporte de la energía que nos viene del sol que es capturada por los productores primarios hay una disipación de esa energía en forma de calor y esa energía va a pasar a los consumidores tanto primarios como secundarios también va a haber una disipación de energía y finalmente toda esa energía capturada por los consumidores primarios secundarios va a ser utilizada por los descomponedores donde también volvemos a tener un proceso de disipación de energía y los descomponedores son los que en definitiva nos aseguran la sostenibilidad de cualquier sistema natural porque ellos son los que vuelven a dejar disponible todos esos elementos fundamentales como los nutrientes inorgánicos que sustentan toda la producción primaria es decir todo el intercambio de energía que tiene cualquier ecosistema nosotros podemos reducirlo conceptualmente a un esquema tan simple como este este esquema además de ser muy simple nos resalta un elemento fundamental y es que hay un componente de disipación de energía que es muy importante en estas transferencias y en todos estos grupos productores primarios consumidores primarios o secundarios o descomponedores en todos ellos hay pérdidas por disipación asociado al calor entonces cuando analicemos cualquier sistema natural en definitiva lo que siempre va a estar presente son los productores primarios los consumidores primarios o herbívoros como prefieren llamarlos los consumidores secundarios los terciarios y el componente de descomponedores que básicamente involucra bacterias y hongos y también un conjunto de macro invertebrados esta categorización de niveles tróficos nos resulta absolutamente funcional independientemente del sistema que estemos considerando sea un sistema marino un sistema acuático continental o un sistema terrestre veo que hay una dificultad en el en el en el en el diapositivo que estamos con el anterior ahí va perfecto se estaba comentando y estábamos desplegados sobre el diapositivo anterior perfecto y aquí como les decía más allá de las categorías bueno un ejemplo concreto con un sistema terrestre y que significa en este caso en el intercambio fíjense que bueno el sol aparece siempre aquí hay un helechito acuático una sola un caracol que se alimenta del mismo una rana consumiendo ese herbívoro y obviamente aves que están cumpliendo el rol de un consumidor secundario o terciario paso al siguiente diapositivo lo importante es que sobre esas cuatro categorías básicas no nos olvidemos que hay dos componentes adicionales que son absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo y es el componente de detritívoros es decir todos aquellos organismos que comienzan a procesar el detritus o los desechos generados por la muerte de productores primarios o la muerte de herbívoros o por ejemplo la caída de hojas etcétera y después el componente de descomponedores que tiene que ver con todo el digamos las bacterias y hongos que se asocian a todo ese procesamiento que hacen los organismos detritivos mayoritariamente como ya ustedes se imaginan estamos hablando de macroinvertebrados pasamos al siguiente diapositivo ahora cuando nosotros estamos analizando una cadena trófica que nos permite analizar y responder un montón de preguntas tenemos que tener en cuenta algunas limitaciones el primero de ellas es que obviamente ese es un esquema muy simplificado de interacciones acá digamos piensen ustedes que no necesariamente un por ejemplo un consumidor secundario se va a restringir a alimentarse del herbívoro perfectamente puede alimentarse de otro componente como puede ser un productor primario es decir las cadenas tróficas son en cierta medida una idealización donde pensamos que podemos pensar que cada componente se alimenta exclusivamente de un grupo y eso la mala noticia que les tengo que dar es que eso es realmente muy raro en la naturaleza y en realidad los organismos siempre se están alimentando de más de un grupo y esos grupos están localizados en distintos niveles tróficos es lo que nosotros llamamos en ecología la omniboría es decir que un animal o un consumidor terciario o secundario puede alimentarse de más de un nivel trófico cuando tratamos pasamos al siguiente diapositivo cuando tratamos de justamente captar todas las interacciones posibles o que realmente ocurren en materia y energía en un ecosistema debemos recurrir a otras aproximaciones que es lo que se denomina trama trófica que es justamente un esquema como el que están viendo aquí en este caso un ejemplo de un ecosistema marino donde vemos todas las interacciones posibles de intercambio de materia y energía entre los organismos y como van a ver hay muchos de estos ejemplos que se están alimentando de más de un nivel trófico si bien podemos identificar como un nivel trófico el principal no solo se restringe a un único entonces como les indica aquí las tramas tróficas representan adecuadamente la multiplicidad de interacciones y sobre todo la plasticidad en estas interacciones que ocurren en un sistema natural ustedes ya se imaginarán que perfectamente esta imagen que nosotros estamos viendo puede ser muy variable en el tiempo de acuerdo a la estacionalidad del año a migraciones de algunos recursos etc pasamos al siguiente ahora esta pregunta ¿cuánta energía pasa de un nivel al otro? ¿qué tan eficiente es la transferencia de energía? justamente aquí estamos viendo un esquema con todos los niveles tróficos que a su vez como veíamos al inicio del curso lo podemos dividir en estos dos grandes grupos lo que son autótrofos y heterótrofos y lo que vemos aquí es una pirámide muchos se preguntarán bueno ¿pero por qué estamos utilizando una pirámide? la pirámide de alguna manera nos está indicando que la cantidad de organismos o la cantidad de energía que está en un nivel primario de esa trama trófica es mucho mayor que la que está en los niveles más altos de la trama trófica a nivel de consumidores terciarios entonces cuando hacemos estos diagramas de Elton acá lo vemos con otro ejemplo que es el de una de la sabana en África en general podemos estar utilizando distintos aproximaciones para construirlo podemos usar la biomasa podemos usar la producción o la productividad para construir estos estos diagramas y comparar qué pasa entre los diferentes niveles tróficos o lo podríamos hacer en términos de abundancia o número de organismos ¿verdad? obviamente en esta estructura de pirámides el tamaño de los compartimentos nos representa la cantidad de alguno de estos atributos la biomasa la producción o la abundancia que tiene cada nivel trófico ¿verdad? pasamos al siguiente ¿verdad? de acuerdo a lo que analizamos al inicio de la clase de hoy y recordamos como estoy seguro que todos ustedes recuerdan muy bien las leyes de la termodinámica cada nivel superior de alguna manera tiene que ser menor que los niveles inferiores en esa trama trófica debido a que hay pérdida de energía ¿verdad? fundamentalmente por algunos mecanismos que ya hemos visto como la disipación de calor que está asociado a todos los procesos de respiración que presentan los organismos ¿verdad? siguiente slide pero además de eso tenemos que tener en cuenta que la transferencia de energía entre un nivel trófico y otro es solamente del 10% para tener una idea de la magnitud de transferencia de energía entre un nivel trófico y el otro eso quiere decir que nosotros tenemos una pérdida que es del 90% de la transferencia de energía y la mayor parte de esa transferencia de energía se pierde en forma de calor esto ya nos permite entender por qué los ecosistemas tienen un número muy reducido de niveles tróficos que llega a ser de tercero cuarto orden y no más allá ¿por qué? porque no se puede sustentar desde el punto de vista energético es tan grande la pérdida de energía entre un nivel y otro que es imposible sostener niveles de quinto y sexto orden pasamos al siguiente pero pensemos que no todos los organismos o las potenciales presas pueden ser consumidas o predadas muchos de ellos mueren de forma natural y cuando pasan al comportamiento de los detritos y los descomponedores comienzan a procesar esa biomasa ahí también la transferencia de energía es del mismo orden es de solamente la transferencia efectiva solamente del 10% y otro alguno de los factores que explica esto obviamente está vinculado a que los procesos de digestión de la biomasa de los organismos y de la absorción a nivel intestinal etcétera siempre son incompletos ¿no? solo una parte de lo que se consume se aprovecha pasamos al siguiente entonces si nosotros volvemos a las pirámides delton nosotros teóricamente esperaríamos si lo analizamos desde el punto de vista energético encontrarnos con una distribución de este orden gran cantidad de energía vinculada a los productores primarios una cantidad de energía menor en los consumidores primarios y así sucesivamente hasta los de tercer o cuarto borde pasamos a la siguiente fíjense aquí hay ejemplos de pirámides ¿da? eh 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 que toma distintos ejemplos ¿no? por ejemplo aquí aparece en la parte superior aparece una pirámide ¿no es cierto? que está eh construido eh que está representando en el caso de A y B el mismo sistema pero como vemos tiene configuraciones totalmente diferentes ¿no? en los dos casos representan el mismo sistema aquí tenemos productores primarios herbívoros carnívoros y predados y carnívoros tope ustedes se preguntarán bueno pero ¿cómo esto es una representación del mismo sistema? perfectamente lo puede hacer porque estamos analizando distintos atributos probablemente el diagrama que ustedes ven en la parte superior izquierda se refiere a biomasa ¿da? y el el diagrama que ustedes ven a la derecha se está refiriendo al número de individuos vamos a ejemplificarlo con un caso bien concreto para entenderlo esto perfectamente puede ser diagramas que corresponden a un bosque ¿no es cierto? y en el bosque bueno nosotros tenemos una gran biomasa asociada a los productores primarios pero de repente en términos de individuos número de árboles es un número mucho más reducido que los herbívoros perfectamente puede ocurrir aquí justamente ustedes están viendo en la parte inferior que les indica la pirámide en términos de biomasa entonces la el aspecto que llama la atención de este slide o de este dispositivo es que en general cuando estamos hablando de biomasa o de energía nosotros vamos a encontrarnos siempre con un esquema como el que estamos viendo en la letra A y que cuando estamos hablando de abundancia ahí puede aparecer variantes realmente muy distintas entre los ecosistemas y eso depende de la naturaleza de los individuos una cosa es hacer este diagrama en un bosque otra cosa muy distinta es hacerlo en una pradera y ni que hablar si estamos incluyendo ejemplos de sistemas acuáticos o terrestres pasamos al siguiente un aspecto interesante es que dijimos que obviamente el total de energía y la biomasa entre un nivel y otro desciende pero si nosotros le prestamos atención al contenido de energía o biomasa por individuo se incrementa al ascender en la pirámide esto muchachos si lo tenemos que bajar a un ejemplo concreto obviamente te da mucho más energía comerte un buen churrasco que para si quieres obtener esa misma energía comiendo ensalada bueno te tenés que pasar el día comiendo ensalada ¿no? ¿por qué sucede eso? bueno porque justamente el contenido de energía por unidad de biomasa es más alta a medida que ascendemos en la trama trófica eso no quiere decir que la biomasa total acumulada en el nivel trófico sea mayor ¿no? pasamos al siguiente lo que analizamos hace un rato desde que el tamaño de los individuos varía considerablemente entre los ecosistemas y no necesariamente va a haber una relación con la producción que tiene cada uno de ellos las pirámides de abundancia no ilustran la cantidad de energía que se moviliza en un ecosistema nos están indicando simplemente distribución de densidades o abundancias entre los niveles tróficos ¿está? pasamos al siguiente en ese sentido las pirámides de de biomasa y de abundancia pero sobre todo de abundancia sobre todo de abundancia pueden ser invertidas como analizamos hace un ratito de ser un nivel trófico tiene valores mayores que el nivel inferior al yacento esto ocurre por ejemplo cuando el nivel inferior presenta individuos pequeños pero que tiene una tasa de productividad y de recambio muy alto pasamos al siguiente lo que sí es claro como ustedes ya se imaginan es que cuando nosotros construimos o digamos basamos el diseño de esta pirámide y tomamos unidades de energía obviamente una pirámide de elto nunca puede ser invertida pasamos al siguiente ejemplo aquí ustedes tienen justamente una representación a la izquierda de una cadena alimentaria y aquí la trama trófica obviamente se está refiriendo al mismo sistema con dos representaciones distintas en un formato de cadena o en un formato más de trama trófica y aquí lo que partimos de la base por ejemplo en el fitoplancton si esto fuera un ecosistema marino podemos decir que ahí bueno tenemos 100 unidades de producción y dado que la transferencia va a ser solamente del 20% a los herbívoros en este caso del zooplancton esto significa que vamos a tener solo 20 unidades de energía en esta transferencia entre el productor primario y el herbívoro en general entre los herbívoros y los consumidores de segundo y tercer orden la eficiencia es del 10% y así por ejemplo en el zooplancton que es carnívoro vamos a tener solamente dos unidades de las 100 unidades energéticas que teníamos a nivel de los productores primarios obviamente puede involucrar varias especies y bueno en todo el compartimento llega a tener dos unidades pero si lo analizamos por el número de especies integrantes obviamente puede ser un número menor y cuando estamos hablando de la siguiente transferencia que también es del mismo orden de eficiencia bueno en definitiva en la parte superior de esa trama trófica como pueden ser los determinados peces solo nos va a llegar cero punto unidades de producción de las 100 que teníamos originalmente esto nos justamente nos nos permite comprender digamos varios elementos fundamentales uno es por algo que resulta muy obvio pero está muy bueno resaltarlo y es que obviamente cualquier afectación a nivel de todos los niveles tróficos que sustentan por ejemplo la producción de pesca tarde o temprano se van a repercutir sobre por ejemplo la biomasa capturada en una pesquería es decir muchas veces cuando nosotros vemos un impacto muy fuerte en una pesquería a veces resulta de efectos indirectos de todos esos componentes que están sosteniendo la producción de la especie de interés a veces tenemos grandes colapsos que pueden estar generados a muchos factores como por ejemplo la sobrepesca pero a veces podemos tener colapsos que pueden estar asociados a efectos en los niveles tróficos de base que sustentan esa producción ni que hablar que cualquier modificación a nivel de los productores primarios nos va en definitiva a repercutir en todo el resto de los niveles tróficos y por supuesto una afectación muy grave a nivel de la producción primaria tarde o temprano se propaga hacia el resto de la trama trófica y todos los recursos que nosotros utilizamos de esos niveles superiores acá en este diapositivo nosotros estamos tomando como ejemplo un ecosistema acuático continental como puede ser un lago en zonas templadas y aquí simplemente para llamarle la atención de algunos detalles en relación a las interacciones entre los niveles tróficos acá tienen de nuevo los componentes clásicos el fitoplancton los herbívoros que en términos de la limnología se llama soplanton los peces estos que se comen al soplanton y los peces predadores que se comen otros peces que se denominan peces pisívoros por ejemplo en las zonas templadas y templadas frías el soplanton que realmente consume todo el rango de tamaño del fitoplancton es los ejemplares más grandes del soplanton es decir los herbívoros del soplanton que tienen la capacidad de consumir todo el rango de tamaño de microalgas y cianobacterias son aquellos componentes del soplanton más grandes es decir que las especies más pequeñas de estos herbívoros no pueden consumir todo el rango de tamaño que generalmente tienen las microalgas o las cianobacterias entonces aquí empiezan a haber limitaciones simplemente por el tamaño de los organismos si nosotros subimos ese nivel podemos ver que en el caso de estas zonas templadas los peces que se alimentan de soplanton solamente los peces de menor tamaño son los que se alimentan de una parte del soplanton que son generalmente los de mayor tamaño y a su vez los pisívoros se pueden alimentar solamente de un rango del tamaño de peces esto nos demuestra este ejemplo que traemos sobre la mesa es simplemente para ilustrarlos a ustedes que las interacciones entre un nivel trófico con otro no necesariamente involucra a todas las especies de ese nivel trófico y muchas veces aparece una limitación que es simplemente el tamaño que es lo que yo puedo llegar a consumir o comer otro aspecto fundamental que tocamos en la clase pasada es que cuando nosotros hablamos de interacciones en un ecosistema natural estamos hablando de dos grandes tipos de interacciones las interacciones que llamamos abióticas y las interacciones que llamamos bióticas las interacciones abióticas es todo lo que hemos estado viendo por ejemplo cuando hablamos de producción primaria todas las estrategias para capturar energía no es cierto para capturar perdón recursos sean nutrientes en el suelo agua o muchas veces involucra interacciones entre los individuos como por ejemplo también yendo al mismo caso todas aquellas asociaciones que veíamos entre las raíces de algunos árboles y por ejemplo las micorrisas bueno son interacciones ya dentro de este grupo que llamamos bióticas dentro de estas interacciones tenemos un universo enorme que tiene que ver con la vigoría la depredación la competencia la simbiosis con todas las variantes sea un tipo de interacción de parasitismo mutualismo o comensalismo esto lo que nos muestra es que en un sistema natural solamente analizando interacciones directas entre dos niveles tróficos aparecen una cantidad de variantes ¿verdad? pero no solo hay interacciones tróficas directas también hay interacciones tróficas indirectas y este diagrama les muestra por ejemplo un caso que ocurre también en lagos de zonas templadas donde o también de zonas más cálidas como las zonas subtropicales o tropicales donde nosotros tenemos peces generalmente asociados al fondo de los lagos que lo que llamamos peces ventívoros que se alimentan de dos recursos se alimentan del soplanto y se alimentan de macroinvertebrados que están en el sedimento lo que los hipnólogos llaman o los psicólogos acuáticos llaman el vento y el soplanto son todos los crustáceos que están en la columna de agua bueno un organismo por ejemplo un pez ventívoro puede alimentarse de más de un recurso a la vez puede alimentarse tanto del soplanto como del vento y eso es lo que nos está indicando esta interacción con un signo negativo de los peces ventívoros sobre el vento y sobre el soplanto pero el hecho de que aquí tengamos una interacción entre tres elementos nos va a generar una interacción negativa entre las dos presas ustedes lo están viendo con un signo negativo la pregunta es ¿por qué es negativo? y negativo porque si un organismo se está alimentando de dos presas ¿no es cierto? la abundancia que tiene este componente va a ser mucho mayor que si se está alimentando de un solo tipo de presa ¿está? entonces esa mayor abundancia que está sostenida en definitiva por estos dos grupos de presa determina que la presión por ejemplo de depredación de los peces ventívoros sobre cada uno de estos componentes sea mayor que si se está alimentando de un osol por eso la interacción entre las dos presas es negativa y es una interacción de tipo indirecto que se origina no porque estos dos interactúen directamente sino que interactúan con un tercer elemento esta interacción trófica indirecta se llama competencia aparente a diferencia de la clásica competencia que hemos estado analizando por ejemplo en el caso de los productores primarios la competencia por recursos como la luz los nutrientes además de esas interacciones tróficas directas en un sistema natural hay interacciones tróficas que son indirectas esto y esto que hemos estado analizando lo pueden ver en el siguiente diapositivo es una sola de las variantes de interacción trófica indirecta lo que llamamos la competencia aparente pero puede haber distintos tipos de interacciones indirectas obviamente no estamos en un curso de ecología y la idea tampoco es abrumarlo con todos estos tipos de interacciones y obviamente el objetivo no es que se aprendan cada una de las interacciones tróficas directas e indirectas que tiene un sistema la idea es indicarles que el número de interacciones que hay en un sistema natural aunque tenga pocas especies puede ser formidable y es enorme porque hay interacciones de tipo directo y de tipo indirecto por ejemplo vamos a ver otro tipo de interacción indirecta que muchas veces tiene un impacto muy grande en el uso de algunos servicios que obtenemos de los sistemas naturales por ejemplo tomemos el caso de un lago nuevamente entonces ustedes ven acá los distintos niveles fitoplancton soplanton plantívoros y peces y aquí lo que están viendo son dos variantes donde hay abundancias distintas en los niveles por ejemplo en el diagrama que está más a la derecha hay mucho más abundancia de peces pisívoros y esa mayor abundancia de peces pisívoros condiciona toda una serie de interacciones directas e indirectas vamos a ilustrarlo de forma pausada por ejemplo si nosotros tenemos mucha abundancia de peces pisívoros la cantidad de individuos en el nivel inferior es decir aquellos peces que denominamos plantívoros porque se alimentan de los herbívoros que es el soplantón probablemente esté en un número relativamente controlado por esta mayor presión de depredación si yo tengo menos abundancia de peces plantívoros es muy probable que la abundancia de los herbívoros del soplantón sea mayor y por tanto la presión de herbívoros sobre el fitoplanctón sea muy fuerte toda la situación todo lo que acabo de escribir es exactamente inverso si yo tengo una abundancia menor de peces pisívoros la pregunta es fíjense que solo una modificación de abundancia ni que hablar si yo elimino los predadores tope me genera toda una serie de efectos directos e indirectos en una trama trófica estos efectos que ustedes están viendo de cómo se propaga grandes variaciones en la abundancia o incluso la eliminación de un nivel trófico se denomina es otro tipo de interacción trófica indirecta que se denomina efecto en cascada trófica y esto efectivamente es un elemento muy importante cuando por ejemplo nuestra nuestra captura de recursos de alimentos en los sistemas acuáticos está concentrado sobre los predadores tope es decir vamos a estar consumiendo la biomasa de los predadores tope pero eso nos va a generar una serie de efectos encascada en toda esa trama pero no solo ese efecto se va a digamos a visual se va a ser evidente en las abundancias que pueden modificarse drásticamente entre un nivel y otro lo que puede ocurrir es que van a tener incluso características físico-químicas del agua distintas porque por ejemplo asociado a que tengamos una baja abundancia de productores primarios en este caso fitoplancton por ejemplo en el esquema de la derecha que tenemos muchos peces pisívoros predadores tope es muy probable que el agua tenga una alta transparencia el pH sea neutro y tengamos un tenor de oxígeno normal todo lo contrario si tenemos una situación con una abundancia de peces pisívoros bajos de hecho cuando los sistemas acuáticos se utrofizan es decir empiezan a recibir mucho nitrógeno y fósforo y se intentan recuperar más allá de controlar esos aportes externos a nitrógeno y fósforo hay una estrategia de recuperación que es la introducción de peces pisívoros ¿sobre qué se basa? bueno justamente sobre este conjunto de interacciones tróficas indirectas se trata no solo de controlar los recursos que va a utilizar el fitoplancton nutriente sino de aumentar la presión de herbivoría que hay sobre este sistema luego vamos a ver otro ejemplo vinculado a estas interacciones tróficas indirectas aquí por ejemplo ustedes tienen una un esquema donde podemos ver cómo cómo puede cambiar la 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 estructura de 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 la trama trófica de lagos en función de los distintos niveles tróficos que van apareciendo obviamente como ustedes ya se imaginarán en un sistema muy pero muy poco productivo lo que muchas veces ustedes van a encontrar en la literatura como un sistema ultra oligotrófico es decir que tienen muy pocos nutrientes en general puede tener solo dos niveles tróficos puede tener a los productores primarios y al herbívoro y no puede haber no están los otros niveles tróficos simplemente porque no hay suficiente energía para ser transferido a los siguientes niveles pero a medida que un lago se enriquece o tiene más nutrientes de forma natural o por efectos antrópicos se van adicionando niveles tróficos y de acuerdo a las abundancias que tengan estos niveles tróficos vamos a tener distintas configuraciones en definitiva muchachos no se abrumen con toda esta información lo que les tratamos de indicar con esto es que esa trofodinámica en realidad es un proceso que involucra un número muy complejo de interacciones tróficas directas e indirectas y cuando nosotros decidimos utilizar un recurso por ejemplo predadores tope tenemos que ser conscientes que eso nos va a generar una serie de impactos directos e indirectos en los sistemas y esos impactos pueden inclusive llegar a propiedades muy básicas como la calidad del agua ese es el fondo de este mensaje esto es lo que nos explica por ejemplo siguiendo con el caso de los lagos fíjense en este diagrama aquí nosotros tenemos un diagrama donde tenemos la concentración de nutrientes en el eje de las X y la biomasa de microagas o fitoplancton en el eje de las Y aquí lo que vemos es una situación desde un lago muy poco productivo oligotrófico hasta una condición de muchos nutrientes que podemos denominar la utrofia o la hiperutrofia ahora fíjense que cuando analizamos la variación o la respuesta del sistema en este caso en la biomasa de los productores primarios de fitoplancton vemos un panorama complejo de hecho vemos dos curvas que nos están indicando dos procesos diferentes uno es el enriquecimiento de nutrientes que está en rojo que aparece con el término de autrofización y otro que está en la línea azul que nos indica un proceso de empobrecimiento de nutrientes lo que podemos denominar la oligotrofización esto por ejemplo es el camino que han recorrido muchos sistemas sobre todo en el primer mundo que se han autrofizado y que luego en el tiempo se han recuperado dicho en términos técnicos se han oligotrofizado pero acá parece fíjense que estas dos curvas no recorren el mismo camino eso por un lado en segundo lugar fíjense que tomemos la curva de autrofización el sistema puede estar aumentando su carga de nutrientes y no presentar ninguna variación en el tiempo y alcanzado cierto umbral el sistema cambia bruscamente ¿por qué sucede esto? bueno sucede porque justamente hay toda una serie de mecanismos implicados por ejemplo con la estructura de la trama trófica que por más que el sistema esté recibiendo más nutrientes no necesariamente se va a traducir inmediatamente en un incremento de la biomasa de productores primarios en este caso fitoplancton de hecho pueden estar aumentando la biomasa de los otros niveles tróficos cosas que pasan ¿ya? o si miramos la curva al azul lo que nos está diciendo es que ese sistema a medida que se empobrece la carga de nutrientes por ejemplo el fitoplancton mantiene niveles altos y eso ocurre porque por ejemplo en los lagos que se utrofizan muchas veces pierden sus predadores tope entonces la presión de grazing sobre el fitoplancton es muy baja ¿ya? por más que están se están disminuyendo los recursos la presión de herbivoría sobre el fitoplancton es muy baja esto nos explica en definitiva algo que veíamos al inicio del curso que es un ejemplo de lo que llamamos cambios de régimen es decir como un sistema no responde linealmente a las presiones sino que tiene cambios bruscos asociados a ciertos umbrales ¿no? otra cosa interesante en este ejemplo fíjense que el umbral que desencadena el cambio brusco cuando estamos en una utrofización es distinto al umbral que ocurre cuando intentamos recuperarlo dicho en términos bien simples cuando queremos recuperar un lago utrófico por ejemplo tenemos que alcanzar una concentración que es sustancialmente menor a la que desencadenó el cambio ¿ya? esto es un fenómeno este es un perdón es un ejemplo claro de lo que llamamos cambio de régimen y esos mecanismos de resiliencia obedecen a un montón de procesos pero la estructura de la trama trófica que tengamos predadores tope o no tengamos es una parte de estos mecanismos de resiliencia que le permiten al sistema amortiguar sus respuestas en función de presiones externas en este caso la llegada masiva de nutrientes por falta de saneamiento agricultura etc y otro aspecto para terminar con esto que es importante fíjense en el rango intermedio de nutrientes en lo que llamamos la meso y la utrofia el sistema puede presentar dos configuraciones totalmente diferentes con las mismas concentraciones de nutrientes ¿eso de qué depende? depende del proceso histórico donde se encuentra que se encuentra ese sistema si viene en un proceso de enriquecimiento o si viene en un proceso de empobrecimiento o oligotransfixación este es otro ejemplo para conectarnos con otro elemento que hemos estado analizando a lo largo del curso es que muchas veces en los sistemas sociológicos o en los sistemas naturales para entender la configuración que tienen no solo tenemos que estar analizando las condiciones actuales sino la evolución histórica el proceso histórico reciente nos da muchas pistas de qué es lo que le ocurre al sistema veamos otro ejemplo pero ya abandonemos el agua y vámonos a un sistema terrestre en un sistema terrestre fíjense que nosotros tenemos por ejemplo aquí distintas alternativas con un nivel trófico es decir solo por ejemplo con un pastizal con dos niveles tróficos con tres y con cuatro si nosotros tenemos un sistema con un nivel trófico o con tres niveles tróficos es muy probable que tengamos la misma biomasa en este caso de productores primarios representados por un pastizal en el primero en el nivel trófico por una sencilla razón es que nadie se consume esa producción primaria y en el caso de tres niveles tróficos por otra razón que es que el número de herbívoros que pueden consumir ese pastizal está muy controlado por sus predadores en este caso un lobo pero si estamos en el caso de dos niveles tróficos o cuatro niveles tróficos el nivel de biomasa de ese pastizal es muy bajo uno en el caso de dos niveles tróficos porque los herbívoros no tienen ningún control y están consumiendo activamente la producción primaria de ese pastizal o en el caso de cuatro niveles tróficos porque bueno aparece un predador tope que puede ser el hombre acá ejemplificado por un cazador que controla efectivamente o llega a eliminar al lobo o al carnívoro y obviamente la capacidad de control de esos herbívoros baja sustancialmente esto les vuelve a mostrar de cómo la estructura de la trama trófica y la trofodinámica nos está condicionando todo el sistema incluso cuánta biomasa de productores primarios se acumula o no aquí cuando nosotros estamos analizando un sistema terrestre se aplica también a un sistema acuático este es un esquema del libro de Chapin de principios de ecología terrestre ustedes acá tienen la producción primaria neta que va a sustentar a los herbívoros H a los carnívoros a los consumidores primarios y secundarios en esa transferencia de energía hay disipación asociada a los procesos de respiración ejemplificados con R toda esta trama trófica este compartimento de trama trófica se denomina está sustentada sobre la producción primaria la trama trófica basada en la en este caso en la vegetación puede ser un pastizal o cualquier otro grupo de producción primaria lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos componentes los productores primarios los herbívoros los consumidores de primer orden o de segundo orden van a estar generando al morirse y descomponerse sus restos o sus excretas etcétera este pool de materia orgánica que va a ser utilizado por todos estos organismos que aparecen aquí como BF que son bacterias y hongos a su vez todos los organismos que se alimentan de estas bacterias y hongos y a su vez pueden estos ser de alguna manera alimentos de otros caminos entonces este sistema esta representación nos representa los dos flujos principales de energía que tenemos en un sistema terrestre toda esa transferencia que está vinculada a la producción primaria y su consumo directo y el otro es toda la transferencia de energía que parte del detritu y esos dos canales están interactuando y están acoplados todo el tiempo terminamos con esta pregunta el largo de la cadena se incrementa con la productividad por supuesto que sí pero no puede incrementarse más allá del tercer cuarto nivel por una limitación en los procesos de transferencia de energía para terminar este módulo y dejarlos más tranquilos sobre todo para aquellos que vienen del campo de las ciencias sociales o de la arquitectura o de otras ramas disciplinares totalmente alejadas de las ciencias naturales quiero indicarles cuáles son los mensajes claves de este módulo de todo el módulo 3 el módulo 3 de alguna manera lo que tratamos de entender es cuál es el soporte digamos cuáles son esos procesos claves que de alguna manera nos permiten sostener la provisión de servicios ecosistémicos en toda su diversidad posible básicamente depende de servicios de soporte y esos servicios de soporte tienen que ver con la producción primaria y con todos los procesos de cómo se recicla o se regenera la utilización de elementos que son finitos en un sistema por eso hemos estado analizando los procesos de producción primaria y todos los procesos de descomposición y regeneración de nutrientes obviamente esa producción primaria y su sostenibilidad en el tiempo es lo que nos va a asegurar todo el resto de los servicios piensen desde bueno el consumo de alimento a nivel de un nivel trófico alto como puede suceder con el consumo de peces que están ubicados en la parte alta de la trama trófica o mismo el consumo de herbívoros como puede ser una vaca o un herbívoro como un ñu o cualquier otro un ciervo etcétera va a estar condicionado por estos servicios de soporte como la producción primaria y todos los temas de recirculación de nutrientes etcétera el otro el otro aspecto fundamental es que es importante en estas clases que ustedes comprendan que la utilización de un servicio determinado como puede ser provisión de alimento y estar concentrando nuestros esfuerzos por ejemplo en cierto nivel trófico como puede suceder en el caso de la pesca con determinados recursos eso nos va a generar toda una serie de efectos en el sistema por una serie de interacciones tróficas directas e indirectas y eso tenemos que ser conscientes es decir nuestra utilización de servicios que nos provee el sistema natural tiene sus consecuencias y lo importante es comprender cuáles son esas consecuencias si nosotros queremos asegurar la sostenibilidad en el tiempo de estos servicios esos son los mensajes fundamentales de este módulo y que de alguna manera son la base que nos va a permitir construir ya el tramo final del curso que son los módulos 4 y 5 seguimos manteniendo los intercambios en el día de mañana estén atentos porque además de subirse este material vamos a estar analizando detalladamente toda una serie de intercambios que han ocurrido en los últimos días tanto en el foro como las actividades que se han planteado hemos contestado algunas solamente en los últimos días pero mañana vamos a hacer una revisión exhaustiva de todos los intercambios bueno por supuesto que quedamos a disposición de todas aquellas dudas que ustedes tengan y que quieran profundizar un gusto estar con ustedes hasta luego